El año vamos a hacer el cierre de una materia que se llama Comunicación Institucional y Comunitaria. Vamos a hacer un cierre con un evento hacia, en este caso, las chicas eligieron el barrio Trocha, un evento de una campaña de concientización y la idea era trabajar toda la comunicación comunitaria enfocada en el barrio que ellas eligieran. Entonces, bueno, ellas eligieron un barrio, hicieron todo un análisis y una investigación comunicacional y en base a eso desarrollaron distintas estrategias y herramientas comunicacionales para poder convocar a la comunidad del barrio a la campaña. La idea de la materia es esa principalmente, que vincular a los chicos con, por ahí, las problemáticas que hay en un barrio, pero ellos desde el lado de analistas de poder discernir cuál sería la más importante a tratar, digamos. Bueno, en base a esa investigación es que ellos llegaron a la conclusión de trabajar sobre el tema de la presión arterial en el barrio Trocha. Les doy el pie a las chicas para que nos cuenten cómo fue el proceso. Quisimos este tema porque en el barrio hay muchos jóvenes que están con el tema de la presión alta o baja, entonces nos dirigimos a la salita y de ahí nos asesoraron la doctora y la enfermera. Hacer juegos, hacer que la gente se tome la presión y, bueno, acá tenemos los folletos del evento. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Día? ¿Hora? El día sábado 25 a las 4 de la tarde en el parque Sebastián Dry, o sea, el que está en el barrio Trocha. Ahí enfrente del taller protegido para que todos se ubiquen. Claro, sí. Lo que habían pensado las chicas por ahí era diseñar, tomar conciencia de lo que es la presión arterial, por ahí para los jóvenes que son los que por ahí menos saben o menos tienen relación sobre el tema. Y la idea es que va a haber una enfermera que les va a tomar la presión al que se acerque, se van a llevar como un cartoncito, como una constancia en la billetera para que cada uno sepa cuál es su presión, porque por ahí a alguien le preguntan y no saben cuál es la presión normal de uno y, por ende, tampoco saben si tienen presión baja o presión alta. Entonces, por ahí, poner el tema en el tapete, que se empiece a hablar y que cada uno después le genere la cuestión de tengo presión o no tengo presión. La idea de hacer las actividades que plantearon ellas es porque se articuló con la profesora de Educación Física y la idea es que la gente vea que tiene un tipo de presión de una manera cuando está tranquilo y después de hacer un ejercicio, hay otro, cambia la presión. Después se regulariza, pero bueno, es que como para tomar el registro de que la presión puede variar según las actividades. Sabemos todos que después de fumar un cigarrillo la presión es alta también, que hay cosas que no se pueden tomar la presión después de fumar o después de hacer ejercicio, porque no es la normal que tiene uno, usualmente. La idea es esa. Bueno, como recordamos, sábado 25 de noviembre, Parque Sebastián Dry, 4 de la tarde. Están invitados si quieren ir. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.